Estamos en comunicación con Ramón Robles, es el presidente de la Confederación de Combatientes de la Argentina. Hola Ramón, ¿cómo va? Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera, te saluda. Hola, buen día Gustavo, un saludo para todo el equipo, gracias por la comunicación. Yo no lo puedo creer, tengo una vergüenza ajena por lo que pasó ayer. No lo puedo creer. Es doloroso. Es doloroso. Es doloroso que abuelos, porque somos abuelos casi todos, enfrentados con chicos de 30 años que tiraban palazos sanguinariamente, sanguinariamente. Y nosotros en nuestro inconsciente colectivo a veces pensamos que todavía tenemos 20, hoy nos duele todo el cuerpo, los golpes que nos dieron. Sí, sí. Pero no nos duele la dignidad, no nos duele la dignidad, que vamos a defender lo que ganamos en el campo de batalla, lo vamos a defender hasta el último momento. No vamos a permitir que gobiernos temporales nos quiten lo que logramos en la calle. Porque lamentablemente para nosotros, todo, absolutamente todo lo que tenemos fue a través de marchas, de golpes, de enfrentamientos, y parece que es la única manera que entienden para escucharnos. Dime ejemplos, Ramón, cuando decimos que les cortaron prestaciones, dame ejemplos de qué les han cortado. Bueno, nosotros teníamos la resolución 191, lograda en el año 2004, con una tensión diferenciada adentro del PAMI. O sea, la gente del PAMI está capitada, nosotros no estamos capitados, podemos elegir prestadores, etc. A partir de esta asunción de este gobierno, primero que nada nos intervinieron la subgerencia de veterano, pusieron una persona que manejaba la subgerencia de veterano desde Mendoza. Primero y principal, no podía funcionar nunca. Tuvimos un año y medio en reuniones con el responsable técnico operativo, Eugenio Garrida, y este señor, este muchacho, este chico, nos corría la pelota cada vez que íbamos a tener golpes. Nosotros tenemos compañeros que, por ejemplo, tenemos un italiano, que cuando te vas a operar, el italiano no acepta las prótesis que entrega el PAMI, porque son prótesis que duran 5 años, 10 años, no más. Entonces, no los quiero operar... Las prótesis de cadera, ponele. Claro. Exacto. No nos quiero operar porque dicen, muchachos, ustedes tienen una... para vivir muchos años más, tienen que poner algo un poco mejor. Y tenemos que andar reambulando oficina por oficina para ver si ellos nos autorizan. Cuando hasta hace un tiempo era algo automático. Ellos dicen que se estaban robando la plata, siempre el mismo chacucho. En la provincia, hablemos de la provincia porque, lamentablemente, Dios existe, pero atiende en Buenos Aires. Buenos Aires tiene Favaloro, tiene el italiano, Buenos Aires tiene algo. Pero los compañeros de San Juan tuvieron tres años, dos años, sin que se firmara un convenio con el colegio médico, para que lo atendieron, tuvieron que presentar amparos judiciales. Los compañeros de Misiones, ayer o anteayer, anteayer los llamaron para ver de qué manera pueden solucionar el tema. Los compañeros del Chaco, del Corriente, de San Luis, de Formosa, toda esa zona totalmente abandonada en el tema veterano de guerra. Ahora, en San Luis nos quieren llevar al hospital público que armó ahora el gobernador, porque evidentemente es más fácil pagarle al gobernador que pagarle a la clínica. Y si no, nosotros queremos todo lo público. No, pará, está todo bien con lo público, defendemos lo público, pero yo no quiero ir a un lugar a donde no sé si voy a salir mi hijo. ¿Vos sabés qué? A ver, yo quiero remarcar esto que es importante. No es que ustedes están pidiendo que les den algo que nunca les dieron. Lo que están pidiendo es que no les recorten lo que tenían. Exactamente. Claro, pero esto no es menor, Ramón, no es menor, porque digo, no es que estás pidiendo algo y estás negociando algo. Estás simplemente diciendo, esto que tuve durante tantos años, no me lo quites. Claro, claro. Es tremendo. Yo calculo que dos años, tres años, los compañeros de toda la provincia, de todas, de cualquier provincia, les cortaron la atención odontológica. Hace tres meses, cuatro, firmaron con el hospital o la facultad odontológica, en la cual estuve yo en la inauguración, y para los de Buenos Aires es excelente. La facultad odontológica es excelente. Tenemos un piso especial para nosotros. Y nuestros compañeros de corriente, de misiones, del charco, porque ellos también pusieron el pecho en Malvinas. ¿Por qué tiene que ser así? Y porque el gobierno considera que los muchachos de 60 años no tienen problemas odontológicos. ¿Qué sé yo? Claro, entonces, y aparte, esto se desató más por la amenaza de este chico, Eugenio, que el día 15 a la noche nos llama a los distintos referentes de la confederación y nos amenaza que si íbamos a ir al PAMI, él no nos iba a atender nunca más el teléfono. Y le dijimos, mirá, no nos amenazaron los ingleses, no nos amenazó a vos. Claro. Pibes, estás equivocado. Y fuimos al PAMI, y lo que hay que reconocer es que cumplió con su palabra. Nos reprimió y no nos atendió. Porque a la policía la llamó él. Dame más datos de este pibe. ¿Qué edad tiene? 35 años, 36. ¿El nombre cuál es? Eugenio, Eugenio Garrida Lacasse. ¿Eugenio David? Garrida Lacasse. Ajá. Con Z, Lacasse. ¿Qué es? ¿De la Cámpora? ¿De dónde es el tonto este? No, no, la verdad que no sé. Pero él es un pibe joven. Dios mío. Seguí mi cooperativo del PAMI. A él le dijimos la cara. Vos no te preocupás, porque a vos, desde que te metieron acá en el PAMI, como jefe, vos tenés orden, amigo. Claro, lógico. ¿Entendés? Vos tenés orden. Entonces, ¿qué preocupación podés tener? ¿Qué preocupación? ¿Por qué no te atendés como nosotros en el PAMI? A ver si... Luana Volnovich, ¿cuántas veces te atendió? Una sola vez. ¿Y qué te dijo? Una sola vez. ¿Y no te resolvió nada? Ella le dio la directiva a este chico... ¿De que resolviera el problema? Y dijo, bueno... Sí, pero... Y se volvió. Acá están Raulo y Gabriela que te quieren preguntar cosas. Ramón, ¿cómo te va? Raulo te saluda. Primero, este... Nada, gracias por defender mi patria, qué sé yo. Y gracias y perdón. Segundo, a ver, yo... La represión, desde ya que es repudiable, lo que pasó a ser es inaudito. Yo me sigo enterando de cosas que no puedo creer. Digamos, este país merece una reflexión. Si olvidamos a la gente como ustedes, merece... Hay que hacerlo de vuelta. Este país está deshecho. Y sigo, más allá de esto. A mí me preocupa esto que... Que el olvido sea constante. Que el olvido sea permanente. Porque ustedes, cuando volvieron de Malvinas, los escondieron. Digo, los escondieron. Y sigue pasando el tiempo y los siguen escondiendo. Y parece que hubieran sido algo que nosotros no vivimos. ¿Cómo vivís con ese desprecio? Porque lo de ayer fue una muestra y se hizo visible. Pero me imagino que esto es de todos los días. Nosotros, dentro de nuestros movimientos, las distintas agrupaciones, tenemos un dicho. Nosotros somos como los monitos. El 2 de abril a las 8 de la mañana nos sacan para que nos vea el pueblo. Y a las 6 de la tarde nos vuelven a meter en la jaula. Esa es la política de los gobiernos temporales que fuimos a tener. Y a cada uno de ellos nunca nos llamaron para darlo en nada. Se los tuvimos que arrancar. Y hoy estamos grandes. Estamos viejos. Somos abuelos. Lo único que queremos es terminar nuestros años en paz. Que nos dejen disfrutar de nuestros nietos. Tener un sistema de salud que nos corresponda. Imaginá, ayer me veía a mi nieto que tiene 3 años. Y le decía a mi hijo, mirá el abuelo ahí saltando. ¿Qué hace? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Buen día, Ramón. Gabriela los saluda. Buen día, Gabriela. ¿Cómo te gusta? ¿Qué tal? Yo me pregunto qué pasa que ningún gobierno los reconoció, ningún gobierno les pidió perdón y ningún gobierno los perdonó. ¿Qué significa? ¿Que se quiere borrar un error de la historia argentina? Yo creo que hay una política que va más allá. Había una discusión mucho más amplia. Y hay que borrar de la memoria del pueblo lo que pasó en Malvinas. Lo quisieron hacer desde un principio. Sí. Y hoy, a mis 60 años, después de caminar y de luchar y de hacer todo lo que hicimos, me siento orgulloso, porque voy, por ejemplo, a la cancha y en los equipos más chiquitos, en sus camisetas de fútbol veo a la Malvinas. Porque pregunto a un chico cuando voy a dar una charla en un colegio, le pregunto a la Malvinas y me dice que son argentinas. A mí lo que me sorprende es que, porque ayer cuando vi esto, dije, bueno, ahora va a ser tema central de todos los medios de comunicación, y no fue tema central, o sea que somos responsables todos. Los ciudadanos por no apoyarlos, el gobierno por no darle lo que les corresponde, y los medios de comunicación por no hacerse presentes. No, no, en el momento estuvieron. No, no, sí, pero es un tema que se muere en 5 minutos. O sea, se cubre... Ojo, estuvo cubierto porque había otra marcha. En el vivo. A ver, vamos a hacer... No seamos... Digo, acá se cubrió el acampe. Coincide que la gente del acampe va por la misma zona que iban ustedes. Y ahí los empezaron a cubrir. Entonces, a mí lo que me pasa con esto, y perdón Ramón, pero soy clase 1962, tuve amigos, compañeros de colegio, mandé cajas que nunca llegaron, y me duele el alma cuando escucho esto. Porque siento que hay una deuda muy grande, porque siento que debe ser el único país del mundo que no reconoce a sus héroes. Yo, hoy, mirando lo que pasa con los chicos rusos, la poca información que tenemos, pero son chicos que no están preparados, chicos muy jovencitos, que están en Ucrania y no saben a lo que fueron, me hace acordar mucho a nuestros chicos cuando estaban en Malvinas. Digo, recién hoy tienen algo de información los pequeñitos rusos. Y entonces me pongo a pensar qué nos pasa a nosotros como pueblo, como ciudadanos, que ni siquiera nosotros somos capaces de acompañarlos como los tendríamos que haber acompañado. Yo creo que acá hubo una política de desvalorización terrible, y bueno, se han hecho eco en distintos lugares. Y como nosotros no salimos nunca, cada que salimos salimos a pedir por nuestros derechos, no es que vamos a pedir un plan, ni que vamos a pedir, qué sé yo, que nos den viviendas gratis. Nosotros salimos y reclamamos sobre lo nuestro, y por ahí no es tapa de diario. Por ahí tapa de diario fuera, si fuéramos como los combatientes de Vietnam, que se subían arriba de un techo y con una ametralladora mataban 50 o 60, entonces salían en los diarios. Acá por suerte a nosotros, a los compañeros que están mal psiquiátricamente, les da por la depresión y no por la violencia. Por suerte. Y eso también, también nos lo tenemos mal en un panel. El tema de la atención psiquiátrica. Nos capitan en una clínica cuando nosotros necesitamos un lugar especial. O sea, hay un montón de falencias que hoy la administración, quien administra hoy el PAMI, la está negando. Ayer, después del conflicto, después de toda la pelea, después de llevar a los compañeros heridos al hospital, después de jurarlos, qué sé yo, se abrió un canal de diálogo, tuvieron que intervenir, intervino el intendente del Senado, intervino el presidente de la Cámara, para abrir un canal de diálogo con la intransigencia que tiene este chico, le vuelvo a arrepentir, a un genio que se considera el dueño del PAMI. ¿Y la subsecretaría de Derechos Humanos estuvo presente, lo llamó? No, no, para nosotros nunca hay Derechos Humanos. Para nosotros no hay Derechos Humanos. No, no, no. Es Derechos Humanos para los chocos. Ramón, Ramón, recién vos nombrabas con orgullo, un orgullo que puedo comprender esto de que los equipos chicos del fútbol, algunas personas más, y algunas entidades más, ponen las Islas Malvinas en sus camisetas, y demás que... Para mí eso es poco, desde ya, pero es un gesto, y el gesto se termina en eso, en gesto. Lo terrible es que tenemos gobernantes, y tenemos gente que supuestamente está capacitada para gobernar y dirigirnos, que hacen lo que sucedió ayer. Yo quiero que el que escuche tome un poquete de conciencia. ¿Nos podés decir dónde estuviste en Malvinas? Yo pertenecía al grupo de artillería de los transportados 4, es una sección de paracaidistas, que en ese momento tenía asiento en Córdoba, y nuestra unidad permaneció en Sapergill, en Darwin, y en Monteborro. Nos dividieron en tres partes, a mí me tocó Sapergill, otros compañeros combatieron en Monteborro, y otros compañeros combatieron en Darwin. Somos una de las pocas unidades que al completo tuvo asedio en ley, y combatió lo más cerca que pudo contra los ingleses. Ramoncito, querido, nada, el respeto, el cariño, nada, el abrazo. Sí, perdón también. Perdón, y la vergüenza por lo que pasó. Me entristece mucho este país, y entre las cosas que me entristece es que los traten a ustedes de esta manera. Te mando un abrazo a vos y a todos los compañeros. Un abrazo para todos ustedes y gracias por charlarlo. Abrazo grande, Ramoncito. Ramón Robles, presidente de la Confederación de Combatientes de la República Argentina, héroe de Malvinas.